Blanqueen, blanqueen. Bueno, a ver este informe de esta tarde es lo más reciente que hay en este culebro, mirá. De que estaría embarazada la novia de Maxi López. Está hasta los huevos. Jessica Vela, por esa razón ese habrá sido, fue el motivo, que Guandanara tomó la determinación tan abruptamente de venirse a Buenos Aires. Marcelo, estoy temblando porque no, es la emoción que la quiero ver ya. Te digo, acá están los mensajes al Rojo Vivo y de hecho Gianni recibió una confirmación. Sí, cuando vos contaste la historia le pregunté de derecho, le dije a Monti acaba de largar esto al aire que es el rumor. ¿Ah, Wanda? Sí. ¿Y qué te conté todo Wanda? Me enteré de eso, por eso me separé y por eso me vine para acá. Señor, está confirmado entonces que la novia de Maxi López está embarazada. Se pudrió todo. Ella se entera ya, pero se lo contó alguien de acá. También. Alguien del medio importante que no la voy a nombrar hasta que ella no me autorice. Cuatro de copa al cahuete. Y la llamó y se lo... Pero la persona que se enteró, se enteró primero acá que Wanda ya. Bueno, a todos lados. Son las que conozco que son modelitos y que van a la concentración, van al entrenamiento, son amigas. La saco bien. Estas chicas siempre se hacen amigas de los dirigentes y representantes que son las que te los entregan a los jugadores. No es sátrapas. Sin aquel partido con Boca lo hubiera invocado como con esta señorita. Hay que ver si es cierto. Hay que ver si es cierto. Ahora, mira chicos, si ponemos un informe es cierto, porque si vamos es como Mengolín. No, todo es mentira. Cerramos el programa acá. No, 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 se puede debatir.